La situación entre Rusia y Ucrania ha escalado a niveles impensados. Estamos ante un tablero donde el uso de armas nucleares ya no parece ser un último recurso, sino una posibilidad real que acecha en cada rincón del conflicto. Putin ha vuelto a lanzar la carta nuclear, pero esta vez no como una amenaza vacía, sino como un aviso serio. Ahora la doctrina nuclear de Rusia incluye a países no nucleares que reciben apoyo de potencias nucleares, lo cual en otras palabras suena a una advertencia directa para Ucrania. Aunque Ucrania no tenga misiles nucleares, el respaldo de potencias como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido le otorga un poder de fuego que inquieta a Moscú. Lo irónico aquí es que este cambio de reglas no está dando en un vacío. La reciente decisión del Parlamento Europeo de aprobar el uso de armas de la OTAN contra territorio ruso ha modificado las reglas del juego. Es como si ambos lados estuvieran empujando los límites, jugando un peligroso, veamos quién parpadea primero, mientras que todos los demás somos meros espectadores atrapados en medio del espectáculo. Los recientes ataques de Ucrania utilizando misiles proporcionados por sus aliados occidentales, como los Scalp y Storm Shadow, han causado un impacto significativo en las infraestructuras rusas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La introducción de depósitos de armas rusos con la ayuda de inteligencia proporcionada por Occidente no es solo una victoria táctica, es un recordatorio de que Ucrania tiene amigos poderosos dispuestos a intervenir, incluso si no están en el campo de batalla. Y Rusia, evidentemente, lo ve como una intervención directa de la OTAN. ¿Se puede culpar a Moscú por interpretarlo así? El campo de batalla ya no es tan claro, y las líneas entre quien está participando activamente y quien está solo ayudando se difuminan más con cada día que pasa. Lo que hace que este conflicto sea tan desconcertante es que las amenazas nucleares ya no son algo lejano, de esas que uno pensaría que solo se ven en las películas de espías de la Guerra Fría. Ahora parecen estar a la vuelta de la esquina. Rusia ha empezado a movilizar armas nucleares tácticas cerca de su frontera con Ucrania. La señal está ahí para quien quiera verla. Si se sienten acorralados, podrían apretar el botón, y no hay una manera elegante de ponerlo, es simplemente aterrador. Y aquí está la cuestión. Aunque muchos en Occidente insisten en que las amenazas de Putin son solo palabras vacías, una especie de táctica de intimidación, el cambio en la doctrina nuclear de Rusia sugiere que el Kremlin está jugando a largo plazo, y que está dispuesto a hacer cosas que antes parecían impensables. Es el clásico caso del que avisa no engaña, y vaya que Rusia lo está dejando claro. Para Europa, la situación se ha vuelto mucho más frágil. El riesgo de un error de cálculo por parte de la OTAN o de Rusia podría desencadenar una cadena de eventos de proporciones catastróficas. Uno podría preguntarse, ¿realmente vale la pena que todo un continente esté en peligro por un conflicto que parecía inicialmente local? Si nos detenemos a pensar, es como si estuviéramos todos en un juego de dominó, donde una pequeña ficha que cae podría tumbar a todas las demás. Ucrania, por su parte, parece haberse convertido en el campo de pruebas de esta guerra indirecta entre Rusia y Occidente. Los recientes ataques facilitados por la inteligencia occidental han demostrado que la ayuda de la OTAN va mucho más allá de simples palabras de aliento. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar este equilibrio antes de que Rusia decida que ya es suficiente? A fin de cuentas, estamos hablando de un país que ha estado dispuesto a utilizar la carta nuclear no solo como disuasión, sino como una opción viable si las cosas se ponen feas. De nuevo nos encontramos en una situación en la que cualquier provocación podría desencadenar una reacción en cadena. Un ataque más, una bomba más, y podríamos estar ante el inicio de algo mucho más destructivo. Y bien, si los líderes mundiales están jugando este ajedrez de alta tensión, uno no puede evitar preguntarse, ¿están todos completamente conscientes de las consecuencias de sus decisiones? ¿O están apostando a que el otro lado nunca será lo suficientemente temerario como para usar armas nucleares? ¿Es una apuesta arriesgada para decir lo menos? Sin embargo, la respuesta es más fácil de obtener de lo que piensas. Solo debes dejar tu like y suscribirte para conocerla. ¿Listo? Pues lo que está claro es que el conflicto ya no es solo entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo un choque de titanes, con Occidente indirectamente en el campo de batalla, mientras intenta desgastar a Rusia a través de un intermediario. Es como si la OTAN estuviera librando una guerra por poder, donde el sacrificio mayor lo está haciendo Ucrania, mientras que las potencias occidentales observan desde una distancia cómoda. El problema es que esa distancia cómoda podría cortarse muy rápido si las cosas escalan de manera descontrolada. Los recientes movimientos de Rusia, especialmente la movilización de armas nucleares cerca de su frontera, han dejado a Europa en alerta máxima. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar a ambos lados? El riesgo de una guerra nuclear, que hace solo unos años parecía una pesadilla improbable, ahora es una posibilidad real. Y lo más preocupante es que no parece haber un plan claro para desescalar la situación. Todos están esperando que el otro retoceda, pero nadie está dispuesto a hacerlo. Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue desarrollándose, lo más inquietante es la postura que han adoptado muchas potencias mundiales. Pareciera que, a pesar de las alarmantes señales que lanza Rusia, la comunidad internacional se mantiene en un estado de relativa pasividad, como si el peligro inminente de una guerra nuclear fuera una fantasía lejana, cuando en realidad está más cerca de lo que pensamos. La pregunta inevitable es, ¿por qué se está jugando con fuego a este nivel? ¿Es que realmente Occidente subestima la amenaza rusa o simplemente está dispuesto a llegar hasta el límite sin importar las posibles consecuencias? Aquí hay algo que vale la pena analizar. El juego geopolítico en curso no solo afecta a los países directamente involucrados, sino que también envuelve a potencias que actúan desde las sombras, haciendo movimientos sutiles. Estados Unidos, por ejemplo, sigue jugando el rol de titán mundial, mientras observa cuidadosamente cómo su influencia global es desafiada por la agresiva postura de Rusia. En un mundo donde las alianzas parecen volverse cada vez más frágiles, una chispa en el lugar equivocado podría iniciar un incendio global. China, en tanto, sigue manteniendo una posición ambigua, observando desde las sombras y aprovechando cualquier oportunidad para reforzar su estatus como potencia mundial. En cierto modo, es como si todo el mundo estuviera esperando ver qué pasa, sin querer que los primeros en mover una ficha que desestabilice el delicado equilibrio. Mientras tanto, se vuelve imposible ignorar el impacto que esta crisis está teniendo en la población civil, tanto en Ucrania como en Rusia. Ucrania sigue luchando, con una población desgastada por años de conflicto, donde cada día es una nueva lucha por sobrevivir. Pero también está el factor ruso. Aunque el régimen de Putin sigue mostrando una fachada de control, no se puede subestimar el descontento interno, que aunque silenciado, sigue latente en la sociedad rusa. Los costos económicos y sociales de esta guerra ya son evidentes, y aunque los medios controlados por el gobierno ruso intentan mantener la narrativa de una lucha justa y necesaria, no hay duda de que el pueblo está pagando un precio elevado. Por otro lado, no podemos ignorar la pregunta incómoda. ¿Qué tan preparada está la humanidad para un posible enfrentamiento nuclear? Porque si bien es cierto que desde la Guerra Fría el mundo ha convivido con esta amenaza, nunca ha estado tan cerca de materializarse como ahora. Las potencias nucleares han creado arsenales capaces de destruir el planeta varias veces, y si algo ha quedado claro en este conflicto es que no hay lugar para la confianza ciega en la racionalidad de los líderes mundiales. La posibilidad de un error, de una mala interpretación o de un impulso temerario está siempre presente. Es interesante reflexionar sobre lo que sigue. Si Rusia decide utilizar sus armas nucleares, no solo Ucrania sufriría las consecuencias, sino que el impacto será global. Ninguna nación podrá escapar del caos que provocaría una guerra nuclear. El cambio climático, la inestabilidad económica y las crisis migratorias serían solo el principio de un escenario post-apocalíptico que haría que cualquier película de Hollywood pareciera un cuento infantil. Sin embargo, a pesar de estas posibilidades catastróficas, la maquinaria geopolítica sigue avanzando, como si estuviera inevitablemente dirigida hacia un desenlace violento. ¿Estamos listos para enfrentarnos a esa realidad? ¿O seguiremos jugando este juego peligroso, confiando en que las amenazas nucleares nunca se materialicen? Solo el tiempo dirá si este conflicto será recordado como un ejemplo de cómo el mundo casi se autodestruyó, o por el contrario, como el momento en que se evitó la catástrofe nuclear en el último segundo. Las piezas están en el tablero y el reloj sigue avanzando. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios y no olvides dejarme tu like y suscribirte para más.